La marcha Buenas noches Muy buena marcha Tratamos de que venga más gente de las termas Que se concienticen que es para todos Que se concienticen nuestros políticos Que caminen con nosotros No necesariamente que hagan algo Sino que vengan a caminar con nosotros Que muestren sus rostros Tratamos de conseguir más apoyo La gente en la calle es impresionante Como nos apoya Porque nos bocinan La gente de otras ciudades les interesa Reciben los proyectos La verdad que eso está muy bueno Esperamos el apoyo de la gente en la ciudad Queremos ser más Deberíamos unirnos todos Para continuar con esta marcha Todo el pueblo Los comerciantes Los políticos La gente Y las termas Porque en realidad Hay que cuidar el lago Y hay que salvarlo En realidad Porque ya estamos viendo En qué condiciones están Y necesitamos que todos Nos vayamos uniendo Los días jueves Salimos desde Villa Balnearia Nos reunimos primero Al frente del kiosco Y después Bueno Empezamos a caminar Y marchamos Y los días lunes Al frente del centro cultural A las nueve de la noche Más o menos Reunión En realidad Nosotros lo que queremos Nos unimos Como trabajadoras de la salud Porque queremos Que mejore el estado De la salud De Termas En general Mejore la calidad de vida De todos Todos hacen uso Del lago Consumimos pescados O consumen Que se recomienda También yo como nutricionista Que lo implementamos Entonces Ya que tenemos Una fuente de consumo La tenemos que cuidar Y tenemos que aprovechar Nosotros esperamos Que mejore la salud En general Si mejora el lago Mejora la salud Si mejora el hospital Mejora la salud Bueno chicas Gracias por hablar Muchas gracias a vos Muchas marchas Nosotros esperábamos Bueno Hemos hecho muchas marchas En las Termas Y la verdad Que hoy se juntó Más gente Que en otras ocasiones Y eso nos pone muy contentos Hay mucha gente Que antes no estaba aquí No se unía Miraba de afuera Ahora están incorporados Se unen a la marcha Participan Y eso es lo que necesitamos Que la gente participe Que opine Y que se den cuenta Del gran daño Que están haciendo Las empresas azucareras Las empresas mineras Y también la gente Se tiene que dar cuenta Del engaño Que significa Por parte del gobierno Tienen que entender La gente Que el gobierno Es cómplice De todo lo que nos pasa Y tenemos que apuntarlo Y decirlo sin temor A la verdad Decir que el gobierno Es cómplice De lo que nos pasa Por más que traten De engañarnos Y hacernos creer Que el comité de Cuenca Va a solucionar todo La gente tiene que entender Que el comité de Cuenca Es una mentira más Del gobierno Que el gobierno Es cómplice De toda la contaminación De las empresas mineras Por algo El comité de Cuenca La provincia Ingresó en el código Federal minero Por eso La provincia De Santiago del Estero Están abriendo Un nuevo emprendimiento Minero A menos de 50 kilómetros De las termas Ahí en Huampacha Porque el gobierno Porque el gobierno De la provincia Hace creer a la gente A través de los medios De comunicación Que son propios de ellos De que ellos Están preocupados Por el problema De la contaminación Sin embargo Me tira Porque ellos dicen Estar preocupados Por la contaminación Pero abren Un nuevo emprendimiento Minero A ver Decime bien ¿Cómo es el tema De Huampacha? Huampacha Es una localidad Que está Ahí en el departamento De Huasallán Santiago del Estero A 50 kilómetros De la capital Y 50 kilómetros De Termas Es parte del cordón Montañoso Que viene de Fiambalá Y Tino Gasta En la provincia De Catamarca Y termina en Huasallán ¿Qué minería Hay uranio Oro Plata Cobre Todo eso Van a extraer De la minera Que están abriendo En Huampacha Y es para eso Que el gobierno De la provincia Está haciendo El acueducto Del noroeste No es para dar Agua a 600 700 familias Ese acueducto Es justamente Para llevar agua A el nuevo emprendimiento Minero de Huampacha La empresa minera La lumbrera Consume 100 millones De litros De agua por día Esta minera ¿Cuántos litros Va a consumir? Esa agua La van a sacar Del embalse Río Hondo Y el problema De los peces muertos La gran mortandad De peces Aparece después Que empieza a funcionar La minera La lumbrera Cuando funcionaban Solamente los ingenios Tucumanos No había tal Mortandad de peces Durante 30 años Estuvo el lago Con los ingenios Tucumanos Y no había La mortandad De peces Que hay Ahora Después Que empezaron A trabajar Las empresas mineras Entonces Esto es una gran farsa Del gobierno De la provincia Del gobierno De la nación De que el gobierno Está preocupado Por la contaminación Si estuvieran Si estuvieran Preocupados No hubieran hecho Ingresar a la provincia De Santiago De Santiago del Estero En el código Federal Minero La presidenta A nivel nacional La presidenta No hubiera vetado La ley de protección A los glaciares La nueva ley De protección A los glaciares Fue promulgada Hace más de un año Un año medio Para que se pongan En vigencia Pero el gobierno Nacional No ha hecho nada Por inventariar Esa ley Para que entre En vigencia Y si la ley No se pone En vigencia No se inventaría Para que entre En vigencia Si van a tardar 10 años En ponerla en vigencia Son 10 años Que va a estar La ley durmiendo Y las empresas Mineras La Barrick Gold Por ejemplo Va a seguir destruyendo Los glaciares La zona periglacial Y todo lo que se les antoje Porque el gobierno Nacional Después de un año Casi un año y medio De que fue promulgada La ley Todavía no ha sido capaz De inventariarla Para ponerla en vigencia 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 ¡Gracias!